hola familia bienvenido nuevamente a este tu canal vamos rápidamente a revisar el mercado una vez más que tenemos allá afuera muchachos seguimos con mercados planos acá ok y mixtos como lo puedes ver en pantalla las tecnológicas que son las que están levantando y tú sabes por lociones de google lociones de microsoft que nos están ayudando el resto se mantienen planas el damos perdiendo 18 puntos de s&p 500 apenas 5 de recuperación en la semoká cayendo dos puntos a que se debe esto que el mercado está indeciso y no hay hacia dónde agarrar es muchacho por problema con los bancos con el problema que estamos teniendo en este momento con first republic bank está a punto de irse a bancarrota ok está buscando acuerdos para un rescate o quizás va a entrar la raza federal nuevamente a rescatar este banco veremos ok cuidados desde ahí lo venimos diciendo cuidado con ese banco manitos abajo manitos abajo manitos abajo con los bancos regionales cuidado yo sé que muchos están atractivos muchos están a muy buenos puntos cuidado si queremos a invertir vámonos con los bancos más grandes allá afuera en eeuu uno de ellos que siempre tenemos mencionado que es chase ok chase número 2 web fargo número 3 banco américa quedémonos con esos 3 y banco américa que lo tenemos interesante a partir de los 28 dólares ok aquí tienes esta tabla de los 10 principales bancos en eeuu pero vamos a quedar con los primeros 3 también podemos meter ahí a goldman sac que en otra tabla que tenemos se encuentra en el número 5 pero chase siempre ha sido el número 1 este nos dio oportunidad pegadita la 200 si estamos pensando en bancos y siempre tenemos presentado así si nosotros queremos estar en banco vámonos con los bancos más estables igual para tener tu capital para tener tu plata guardada si le tienes un banco busca siempre los mejores bancos allá afuera no bancos regionales porque mire lo que está pasando en este momento esto que está pasando con facebook van puede hacer nuevamente que hayan corridas bancarias posiblemente y es lo que está haciendo que el mercado esté así ayer lo que lo tumbó fue esta noticia ok de facebook van que el miedo hacia un colapso financiero vuelve a sonar allá afuera ok así que vamos a ir con cuidado con cautela muchachos y nosotros tenemos dinero guardado siempre lo mencionamos cuando los bancos estaban tronando que buscáramos bancos más estables bancos más grandes ok allá afuera y vámonos con los tres principales ya te puse la tablita y hace que tú tomas la decisión porque si queremos operar bancos en bolsa con cuidado siempre ok con cuidado vamos a ver qué depara todo esto confes república esperemos que se solucione el problema porque hay muchos invirtiendo ahí muchachos cuidado ok siempre cuidado y nunca ponemos más de los que no estamos dispuestos a perder y lo mencionamos en su momento cuando los bancos estaban tronando recuerda no que yo aposté a dos bancos y te dije al mismo día salí es que así es muchachos del banco cae tiene un rebote por lo que sea sacamos reducimos posiciones no nos quedamos esperando ahí a ver qué va a pasar ok no nos quedamos esperando a ver qué va a pasar porque ya sabes muchos de estos bancos regionales hubo mucha corrida bancaria en este banco salió más del 40 por ciento de los depósitos así que vamos a tener cuidado y siempre hemos mencionado parece cuestión de tiempo y aparezco disco rayado repitiendo texto que este banco quiebre y no se te extraña escuchar en los próximos días próximas semanas es decir que fue república van se va en bancarrota de muchachos así que cuidadito en cuidadito mucho que lo que estamos ahí adentro ok estos bancos son para entrar y salir los bancos regionales si tú entraste te dio plata hay que salir hay que salir porque a veces por un peso por dos centavos por tres centavos no es que yo quiero que llegue x cantidad y no sale y después te quedas atrapado y adentro y no podemos hacer esto si tú utilizas cualquier acción para hacer un trade los tres son para días muchachos no son para semanas ni nada no son para días para un día tres días cuatro días una semana para afuera cualquier ganancia ok cualquier ganancia si estamos apostando a un trade en equis compañía ahí vemos los mercados se mantienen indecisos y no hay en hacia dónde agarrar que no se te extraña ver esto más tarde si este banco truena en rojo nuevamente aquí el que está sosteniendo el nada es microsoft ok esto se puede dar la vuelta muchachos está teniendo mucho peso los bancos miedo terror a un colapso financiero un colapso bancario allá afuera muchachos vamos a pasar a revisar también noticias ok vamos a buscar oportunidades a ver si tenemos tenemos que la caída dramática de first republic bank continúa mientras los bancos regionales se buscan un acuerdo de rescate y son muchísimos bancos regionales todos los bancos regionales todos cayendo 28 por ciento de caída desde ayer y ayer había caído bastante y hoy cae un 28 más ok first republic bank cuidado cuidado también tenemos que apu abre su segunda tienda en la india mientras que el gigante tecnológico mantiene su presencia en china además tenemos que en la llamada de ganancias del día de ayer de google ok se mencionó la promesa de la inteligencia artificial en google y la mejora para youtube también tenemos que gran betraña bloquea la adquisición de activision por parte de microsoft ok esto está haciendo que activision esté corrigiendo en este momento así que con esto muchachos nos vamos rápidamente a los gráficos a ver si tenemos oportunidades recordándote por favor las empresas que vamos a ver a continuación son empresas que nosotros estamos vigilando muy de cerca ya sea para comprar o incrementar posiciones no significa que sea una idea de inversión para ti ni para comprar ni para vender compararlo con lo que tú tienes ok y si te gusta lo comparaste con lo que tú tienes operas ok tú eres el que toma las decisiones por favor y si te gusta el contenido te invitamos a suscribirte al canal y que nos dejes tu vela y que nos motivan para seguir trayendo contenidos como este comenzamos con énfasis energy que está presentó en ese el día de ayer el que no le fue también o representando números mixtos y las proyecciones que no son tan buenas también para el siguiente trimestre y esto es lo que está haciendo que la acción se tumbe hoy un 23 68 por ciento interesante por un posible rebote si tú sabes que me gusta esto a partir de los 150 154 o allá a partir de los 115 se hizo un movimiento recuerda que nosotros hicimos un movimiento a partir de los 183 pegadito el asiento de se sacó se quedó algo ok se quedó algo entonces acá si queremos nosotros incrementamos posiciones a partir de los 155 o los 122 165 168 que la tenemos si queremos por un movimiento de rebote porque esto puede rebotar porque está estado recibiendo buenas calificaciones ok vamos a ver si le empiezan a reducir también el precio objetivo que cada vez que las compañías caen con mucha fuerza o las perspectivas no son tan buenas siempre vienen los analistas a querer también dar sus opiniones a bajar los precios objetivos y vamos a ver porque siempre hemos mencionado muchachos que estas compañías están demasiado extendidas todo lo que es energía solar se extendieron demasiado y que tenía que corregir tenemos una corrección ahora provocada por unos años ahí está si a ti te gusta los 168 ya le pegaste los 165 pero posible rebote como primer movimiento no se ve bien sabiendo que la mejor oportunidad que la podemos esperar es a partir de los 150 por debajo de los 150 que sería una zona más interesante que la vayan a buscar ni idea pero si a ti o aprovechaste esa zonita de los 125 ahí de 268 para el rebote por lo menos a los 180 183 o si viene a buscar los 190 ahí sacamos algo de ganancia algo de profit gestión de riesgo este es nuestro primer movimiento si tú ya hiciste un movimiento a los 183 182 hay que dejarla correr que caiga hasta donde quiera caer al menos que tú dices mira yo compré muy poquito voy a pegarle otro pequeño movimiento y a partir de los 168 165 se lo viene a tocar nuevamente porque la mejor zona repito a partir debajo de los 150 para mí ok ahora que está corrigiendo activismo vamos a ver cómo se encuentra en este momento activismo ha estado demasiado extendida no cayendo 9% muchachos mira la caída esa 200 la 200 una zona interesante a los 77 ok el bloqueo que le está poniendo la gran bretaña está sintiendo su efecto recordemos que ayer el microsoft había dicho que esto iba a ejecutar aunque tuviera el bloqueo se lo están tirando hacia abajo la tenemos ahí en los 77 sería muy buena zona no sé si tú la agarraste a esos 78 con 11 78 44 déjame revisar gráfico semanal como la tenemos mira la caída enorme caída 50 no es que la entrada está entre la 50 y la 200 no sé si la va a venir a buscar a muchachos no sé si van a buscar que sería una zona interesante ahí para activismo en ese 200 partido 277 zona técnica porque la mejor zona sigue estando a partir de los 71 ok los 71 y la otra donde se le pegó antes de que microsoft la compra fue esta a partir de los 56 dólares ok si alguien le pegó los 56 es hace rato sacaste ganancia hace rato acá también se saca ganancia si tú habías aprovechado este retroceso a partir de los 72 acá saca ganancia mi hermano ok todas sus voltas hay todas las compañías que se han disparado de un momento a otro así como esta por adquisición hay que hacerlo hay que sacar ganar que dejarse quitar lo que el mercado ya le está dando muchacho no es que vamos a vender toda la posición si te gusta activismo pues la sostienes ok pero esta adquisición ha tenido trabas por todos lados es que hay que llevarla siempre con cuidado ok vamos a revisar también como tenemos en este momento muchachos porque no bien ok estaba tocando los 211 esto puede estar de esto sacar ganancia y mira para entrar voy a los 207 euros yo le veo demasiado cara es que cualquier problema con uno de sus aviones esto también se viene en picada yo diría y es para sacar ganancia los movimientos fueron acá bajito acá bajito muchachos 122 123 acá saca esa ganancia aquí decir bye bye nosotros te contamos que cuando vino a tocar esta resistencia nosotros sacamos casi la totalidad de voy por cualquier cosa que sucede con la compañía es porque está siempre así está siempre así y hay que tenerle cuidado ok los bancos se mantienen ahí en rojo muchachos a jip y morgan a partir de los 135 con lo que está pasando que fue republic bank lo tenemos en una zona interesante pegadito la 20 no a mí me gusta la 200 y me sigue gustando la 200 city lo tienes a partir de los 46 así te lo vamos a esperar también más abajo a partir de los 42 43 banco américa es el único que está interesante a partir de los 28 ok el único que está interesante si la queremos llevar para mediano o largo plazo siempre con cuidado es siempre con cuidado 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 este mercado también tenemos ahí anillo cayendo 777 737 ya te gusta esto pues ahí lo tenemos ahí lo tienes a los 27 37 cualquier rebote la 20 o la 50 para sacar ganancia para sacar ganancia también baidu a los 116 117 yo no la veo nada mal para el primer movimiento yo que no la veo nada mal para un posible rebote sabiendo que la mejor oportunidad la tenemos en el doble piso partir los 76 77 dólares pd no se hace nada foto no se hace nada le auto tampoco se hace nada jd está casi 2% ok jd a partir de los 33 casi el doble piso una zona muy muy atractiva para jd igual con gestión de riesgo porque el próximo movimiento vamos a ir a hacer allá mira los 20 los 19 ok esos 33 34 no se ve para nada mal también muchachos 105 se sostiene vino acá los 103 no hace mucho es ver en decisión ahí la tienes zona aún para acumular si piensas que todo va a caer por debajo nuevamente te va a dar la oportunidad partir los 90 pues ahí le esperan pero esas siguen son aún para hacer algo recuerda que estás invirtiendo en una compañía de calidad que no se puede mover por mucho tiempo de incluso puede caer más sí pero como tú vas para largo plazo no hay ningún problema ok tú vas a comprar donde tú que así tú la quieres esperar los 90 los 88 pues esperamos si llega operamos ahí tenemos amazon que estuvo reaccionando a la información de la nube tanto de google como de microsoft que fue muy buena que los analistas están elogiando esto de microsoft el crecimiento de la nube 105 ahí la tienes está presente ahora ni mañana al cierre que tenemos a por también a partir de los 163 pegadito a la 20 son movimientos técnicos que podemos hacer si te gusta es tesla tesla le están bajando la calificación ok le están bajando la calificación a 20 de ya está entrando una sonita recuerda que esto iba a venir a buscar que el gap que tenemos ahí lo está haciendo el cap estamos en la parte alta del cap de los 153 en la parte baja desde el gap lo tenemos a partir los 145 no sé si te gustan los 154 para pegarle a tesla que el primer movimiento si no lo tenemos y no le quita a partir 260 estaba esperando un retroceso más para ahí lo tiene a partir de 154 que no se ve nada mal 154 tampoco primer movimiento recordando que la mejor zona es este doble piso que la va a venir a buscar ni idea muchachos ni idea se va a venir a buscar ahí ok qué es lo que están diciendo en la lista los margen lo que tenemos mencionado nosotros que así tesla sigue bajando los precios los márgenes se van a ver afectado y tela puede seguir retrocediendo el precio de los vehículos pero siempre va a seguir afectando los márgenes vamos a ver ok ahí la tienes en el gap en la parte alta entrando ya en una zona muy atractiva a partir de los 154 ojalá que venga que los 145 143 ok 120 interesante doble piso a partir de los 102 si te gusta ahí la tiene ya está entrando en zonas interesantes si queremos hacer algún movimiento si tú compraste ayer 160 a partir de los 154 no podemos hacer nada déjala correr más déjala hasta donde quiera caer para hacer otro movimiento lo podemos hacer 220 114 voy a partir de los 102 repito al menos que dices tú no es muy poquito compré voy a pegar otra pequeña posición ahí pero teniendo presente que voy a operar más y esto viene a buscar los 102 se viene a buscar los 92 viene a buscar los 80 70 dólares ok gestionar muy bien tus entradas no sólo porque está cayendo 5 10 dólares vamos a entrar nuevamente ok porque está 5 10 dólares te lo vuelve a recuperar así o te lo vuelve a caer con mucha fuerza de una porque esto es muy volátil ok así que vamos con cuidado meta meta presenta hoy en la tarde ok que nos va a decir meta ni idea cómo va a presentar esta compañía muchachos nadie lo sabe cómo va a resonar el mercado google ayer superó lo de la publicidad nos está dando una señal que posiblemente meta lo supere van a venir dos acciones buenos vamos a ver veremos y esperemos de que sea así si a ti te gusta a partir de los 211 que la tenemos ahí para apostar pues ahí la tiene porque ésta puede venir a buscar a poner esto acá los 223 esos 232 35 240 que puede es que puede levantar con fuerza pero también si los falla la vamos a buscar a partir de los 267 o la 200 ojo cometa en proyecciones también hoy en la tarde muchachos 45 de la tarde salen estaciones a buscar oportunidades y los falla si los ganas pero que esté adentro y si queremos sacamos algunas al menos que tú la compraste para largo plazo yo sé que muchos aquí mismo de la familia tienen a mitad desde acá bajito estamos tranquilos muchachos así los pierda no creo que venga a tocar los 88 nuevamente si pierda su será tendría que ser malísimos malas proyecciones para que se venga a acercar tenemos a microsoft subiendo 7% ahí la tiene a partir de los 295 superando esa resistencia quiso venir a tocar la resistencia y tuvimos rechazo en la resistencia muy bien ok pero mira si el mercado sigue retrocediendo también lo va a ser y puede venir a buscar eso nuevamente esos 280 así que vamos con cuidado y es para sacar ganancias si tú así lo quieres que envidia pegada a la 20 zona técnica si la quieres amd ayer te dio un movimiento a partir de 210 rebotando espero que le haya escogido tism igual a 81 sea interesante al fin nos dio la 200 zona técnica no es la mejor pero es una zona muy interesante la zona interesante estaría a partir de los 72 70 pero ahí podemos hacer un movimiento si estamos pensando a largo plazo inter subiendo 2% ya le pegaste ayer a los 28 no les estaba esperando cual con 113 zona interesante desde ahí la tenemos a los 113 como primer movimiento el segundo lo haríamos por debajo de los 100 dólares de esta zonita acá muchachos de los 100 o por debajo de los 100 ok también tenemos a black con 618 y no se hace nada analog device 179 nada vamos a esperar por lo menos los 200 o los 140 que es la zona que estamos buscando también tenemos rebotando micron technology caramba esta estábamos esperando y le seguimos esperando a partir de los 52 53 o por lo menos los 200 para un movimiento técnico texas instrument presentando superando las estimaciones mira la caída que tiene esto mira la caída de esto es que te lo mencionamos no las proyecciones no son tan buenas ok si superó por poco o que las las ganancias y ayer por eso se me extrañaba que esto estuviese subiendo ayer en la tarde porque vimos que cayó la 200 luego cuando salió el reporte retrocedió pero luego empezó a recuperarse ok tocando la 110 273 y mira donde la tenemos ahora cayendo 3 por ciento sabe dónde la estamos esperando no 160 160 160 si alguien operó la 200 y ese impulso saca ganancia sacate ganancia y esa ganancia que sacaste ayer la estás volviendo a comprar ahí si la quieres a partir de los 164 a mí me gusta los 160 para pegarle a texas instrumento te gusta tiene 264 esa vela viene con fuerza y esa vela viene con fuerza muchachos ok el problema es que viene con fuerza pero volumen no tenemos casi ok pero mira no tenemos ninguna mechita y en muchacho terminó contundente así como terminó esto vela roja superando todo el elefante vamos a esperar los 160 159 allí va a ser nuestra zona ok ésta vamos a dejarla marcada nosotros nos gusta dejar todo marcado vamos a esperar acá ok esto ya se le había pegado también en el pasado recuerdas esta sonita acá está solita a partir de 245 y al partir de 285 164 sacamos ganancia y sale viene con fuerza ojalá que no de los 160 si a ti te gusta y 224 163 que lo venga a tocar déjame ver déjame ver la gráfica semanal porque no quiere pasar de ahí tenemos las rompiendo la 110 200 salió en la zona también 151 gráfica mensual perdiendo la 20 es que está esto tiene contundencia esto tiene fuerza esto tiene toda la intención para seguir cayendo mira en 15 minutos bajista en 30 minutos bajista aquel que hizo un corto en 30 minutos por ejemplo apostando este rechazo que tenemos que tuvimos ahí cercanos a las a la a la 20 aquí es para sacar ganancia ya ok en una hora bajista muchachos en cuatro horas y esto es para seguir cayendo esto es para seguir cayendo muchachos hay que estarla vigilando 163 160 la esperamos nosotros primer movimiento ahí para texas instrumento amba ya tiene un movimiento ayer persona técnica no es la mejor no es la mejor ok a partir de los 164 123 movimiento bajista cruce bajista cuidado que va a haber un cruce de muerte también la mejor zona que le pudiéramos pegar esto sería el doble piso esta zona a partir de los 49 no sé si la va a venir a buscar o también nos dio un movimiento ayer pegadito la 200 estamos rebotando con tremenda compañía un ok me gusta porque lo está haciendo muy bien ese mtc si le quieres pegar ahí a los 20 para mediar a largo plazo un trade rebote a la 20 a la 50 para sacar ganancias recuerda todas las compañías que nosotros usamos para hacer trading es para eso para el trading gana lo que sea sacamos ganancias sacamos profit ok también tenemos ahí adobe a partir de los 365 mira la caída que tiene adobe bueno que caiga más no la esperamos acá 324 por lo menos ahí la buscamos o la 200 si te gusta casi la vino a tocar esos 353 350 dólares crp también rebotando un poco 192 netflix 322 la sigo esperando a la 200 inteligencia artificial esto sigue tronando mucho pero mira está respetando tres días consecutivos la 200 zona técnica la tenemos a los 17 ojo es gestión de riesgo por favor salió una noticia que puede tener problemas contables la compañía puede seguir retrocediendo lo vas a poner en el peor escenario posible que venga a retestear nuevamente los 10 o que caiga por debajo de los 10 dólares primer movimiento puede ser los 17 los 16 segundo movimiento lo vamos a hacer a los 10 o por debajo de los 10 dólares tiene dos movimientos ya para esto ok y cuando esto se viene a buscar los 10 y venga a buscar nuevamente los 17 18 o los 20 o venga a buscar nuevamente los 27 tú sacas estas las primeras que compraste y te queda con las últimas ok que compramos a los 10 si tu broker te lo permite hacer ok ella en sí la tienes ahí a partir de los 5 con 10 no me gusta para nada no me gusta déjame revisar escaler que escaler la teníamos a los 92 vamos a ver si tiene algún rebote o se sigue tronando muchachos escaler escaler con rebote de 1% a los 92 93 no se ve nada mal primer movimiento si no la tenemos si tú le pegaste a los 90 a los 100 déjala caer al menos que quieras incrementar posiciones normalmente ahí y si tienes para pegarle allá a los 75 los 60 dólares nuevamente gestión de riesgo que no se nos olvide muchachos gestión de riesgo déjame revisar se r w w de también seguridad informática la tenemos en este momento a partir de los 120 también saltando un poco pero a mí me gustaría que corrigiera más esto que para lo alto también que está en el mismo sector sentinel me gustaría que viniera a buscar los 13 por lo menos los 14 dólares otra vez que también está interesante ok ya imagino que sacamos algo de ganancia algo de progresión cargamos demasiado tenemos a los 16 me gustaría por lo menos quien iba a tocar 14 los 13 dólares nuevamente AT&T 1748 primer movimiento lo tenemos primer movimiento lo tenemos ok déjame revisar moderna que moderna también estaba atractiva con paciencia con moderna ya sabes que está invirtiendo en biotecnología y esto algún estudio clínico sale mal mira se va por debajo de los 100 dólares perdiendo el doble piso 132 ok si tú le hiciste un movimiento a partir de los 135 a los 132 no estamos haciendo nada próximo movimiento lo haríamos a partir de los 117 por debajo de los 117 no es para ponerte a llorar si tú le pegaste a partir de los 135 tranquilo paciencia la compañía está desarrollando muchísimos medicamentos contra el cáncer uno de estos tiene que funcionar bien y la acción tiene que rebotar por eso estamos apostando y le vemos futuro esto es a largo plazo así venga a caer a los 20 dólares esto sigue para largo plazo ok no es para ponernos a decir es que mira compré los 135 estamos a los 132 y mira está los 117 no te estoy mencionando que el primer movimiento lo puede estar haciendo 130 132 lo desea que venga a caer el día de hoy o si le pega hasta llegar los 134 135 próximo movimiento para nosotros puede ir para el seguidor el segundo 116 o por debajo los 116 si de los 116 sigue corrigiendo le esperamos los 80 a los 70 60 para hacer otro movimiento y ahí ya variamos tres movimientos ok pero y como le llevamos para largo plazo vamos a ir reduciendo esa pérdida y se sigue retrocediendo no es que te vas a poner es que no sirve no largo plazo moderna que le estamos viendo futuro ok por lo menos por lo menos venía a retestar nuevamente 262 por lo menos como mínimo ok tal vez no los voltaje que tocó en el 2022 pero como mínimo esta sonita de los 150 162 ok algún resultado positivo esto va a levantar pero si el resultado también es negativo prepárate porque puede caer con fuerza de los 132 por debajo de los 100 dólares porque estamos invirtiendo en una compañía que es biotecnología que no se te olvide que funcionan así ok que se mueve con mucha fuerza tenemos ahí a pfizer si a los 38 también en una zona interesante para rebote a la 20 a la 50 primer movimiento no estaría nada mal tampoco vas a acabar toda tu plata acá recuerda que estamos haciendo los primeros movimientos no nos estamos volviendo locos tampoco muchachos todo lo que tiene que ver con btc hoy saltando porque btc cada vez que hay un problema financiero salta es lo que hemos estado viendo y te dio oportunidad a las 50 y espero que a todos aquellos que les guste btc le hagan peo y tenemos a micro estrategia a partir de los 310 si alguien apuntó eso a los 283 pues ahí sacando ganas y me sigue gustando la parte de abajo a los 193 176 para micro estrategia con base hemos mencionado con base hay que tener cuidado si podemos estar ahí manitos abajo lo podemos hacer pero que está en zona interesante la sonita que estaba tocando no a partir de los 55 dólares el día ayer los 53 54 dólares hoy le estaban dando calificación de compra muchachos porque calificación de compra por eso la teníamos verdecito a partir de los 59 si alguien va a operar los 55 o los 59 por lo menos yo saco algo por lo menos saco algo y no me dejo quitar lo que el mercado ya me está dando ahí está con base cuidado lo único que te puedo decir cuidado tú compras lo que tú quieres si te gusta y los 55 si lo viene a buscar nuevamente sino que los 54 si viene a buscar la zona de los 50 por lo menos 50 y a ti te gusta pues si le quieres utilizar para un rebote ahí la tienes pero si no vayas a poner más de lo que no estás dispuesto a perder porque la compañía está teniendo choques con la set y ya tú sabes y que se quiere ir de los estados unidos también la noticia que te hemos traído últimamente cuidado siempre cuidadito y si tenemos plata en el exchange yo diría no lo tengamos ok porque cosa mira lo que sucedió con ftx pues no podemos tener demasiada plata en un exchange desaparece se te va también la plata así que cuidado ahí sólo tienes el dinero que estás tradeando ese es lo único que vas a sostener pero tener el dinero que haya acumulado yo diría no vámonos para otro lado de devuélvelo para el banco es devuélvelo para el banco muchachos ahí ok en cualquier exchange aunque te digan que es el mejor aquí nada está escrito en piedra un mercado que no esté regulado que alguna compañía se va alguna que tu moneda se va a cero se va tu plata también el exchange quiebra se va lleva tu plata también si no preguntan los que estuvieron invirtiendo en ftx todavía tienen plata y que quizás nunca la van a volver a recuperar vamos a ver ok tenemos ahí muchachos y vi es a partir de los 72 71 zonas interesantes primer movimiento si podemos si te gusta pues ahí está disney 97 nuevamente para diste todo por debajo de de 100 a mí me gusta dice para largo plazo pero si tú eres más conservador dice no vale mira los 97 no me gusta pero los 90 pues esperan 90 y operemos a los 90 no vaya a ser como mucho que llega a los 90 tú hiciste tu análisis y dice hoy no hoy lo voy a esperar los 80 y nunca operas y así va y así va y así va hoy voy a esperar cuando el mercado corrija un 80 por 50 por ciento no sabemos si va a corregir eso es cronometrar el mercado cosas que nosotros no hacemos tomamos decisiones ok y siempre operamos por zona y más que la tenemos muy buenos precios por debajo de los 100 dólares muchachos ok apenas estamos comenzando movimiento porque si revisamos los indios apenas han hecho una pequeña corrección no tan fuerte ok buscando algo de liquidez con cautela lo están haciendo los mercados porque ya ves lo que está pasando con los bancos tenemos ahí adiós también tremenda compañía cruce bajista que tenemos ahí a pesar de que sea tremenda compañía los 373 no me gusta me gusta comenzando a partir de los 330 334 319 que son las zonas que estamos viendo más interesantes otra que está cayendo jondipo 290 a jondipo la vamos a buscar nuevamente acá a partir de los 280 a jondipo 280 y bm me gustaría agarrar la partida 222 220 ok esta sonita también estaría interesante y bajista el movimiento vamos a esperar la vamos a esperar por lo menos esos 222 20 que para pegarle ahí a ibm pero si te gusta ayer los 225 recuerda que éste este es un dinosaurio no se mueve lento el problema que el auge que hizo que esto subiera hasta arriba hasta 150 fue lo de la inteligencia artificial también sabes quién está trabajando con ella no moderna y utilizar la inteligencia artificial para hacer los estudios muy bien esa asociación está muy buena pero que nos diera esta sonita nuevamente a partir de 214 sería muy bien 111 yupi es muchachos te acuerdas que le estábamos esperando a partir los 175 pues nos está dando una mejor zona en 173 y que puede seguir cayendo más y que puede seguir cayendo eran muy buenos proyecciones no muy buenas ahí lo tienes 173 son las interesantes a partir de 260 que es super value no sé si era venir a buscar los 160 que se daría una zona interesante estamos acá en esta parte de abajo 173 o los 170 si lo viene a tocar zona para un posible rebote que no se ve nada más si vamos para largo plazo no se ve nada mal muchachos estamos viendo también ahí que united house también empieza a retroceder 2% y en el tejado esperamos a partir de los 459 ya que estamos ahí pasamos a revisar a humana porque humana que estaba presentando grandes también el día de hoy 505 superando los cernes levantó conocer a partir de los 512 sonitas que seguimos esperándose a partir de los 474 incluso está demasiado extendida y la que la está interesante el problema que aquí la está muy estamos un doble piso arriesgada bajista hasta el tope una y pío que con los seis hay que tener cuidado que no sabemos hasta dónde van a tocar el fondo o qué y ahora estoy esperando los 28 no sé si va a llegar a los 28 también a tocar los 31 casi los 30 juan igual juan igual piensa comprar una compañía es el mejor nombre de la compañía que quiere comprar por eso estamos por eso está retrocediendo recordemos que a la que compra es la que sube la compradora es la que cae ok pero jon igual la sonita para jon igual a mí siempre me ha gustado ésta no sé si la venir a buscar a partir de 268 jb juntos quiere estar tratando y ups ya tenemos 168 te gusta 168 se está esperando a partir de los 163 160 para el primer movimiento macy's y fíjate que me dice estaba interesante también muchacho a partir de los 16 no hay con 36 no la veo nada mal por un posible rebote si la quiere esperar el doble piso a partir de los 15 pues éstas son trading muchachos cruce de muerte cuidadito rebote entramos rebota salir también tenemos amar a parte 12 por ciento por amar a caramba si alguien le pegó amar ahí pedido las 50 estábamos esperando las 50 no por debajo de las 50 ni modo río también saltando el río no estaba ni cerca para las oportunidades sólo más está bien un poco interesante vamos a ver si alguien apostó ahí dar a doc también es que esto se mueve está viendo no todas las que tienen que ver con btc se mueve a como se mueve el rey a como se mueve que se ok tenemos a dar a doc también que ayer nos está dando muy buena zona dar a doc recuerda servicio de la nube no esta sonita acá a partir de los 62 y la tienes la zona marcada ok nosotros hemos marcado esta sonita que ve aquí sombreada todo lo que entra ahí es zona para hacer algo que está haciendo los 71 dice no demasiado volátil esto yo me voy de acá me salgo pues sales con ganancia ok sales con ganancia déjame revisar a net que también la tenemos así moviéndose por simpatía a net la tenemos en este momento a partir de los 60 muy bien 4% de recuperación es no también está subiendo esto déjame ver le monee le monee que ya le tenemos a los 11 para hacer algo posible rebote ahí con cuidado arriesgada no ponemos más de lo que no estamos dispuestos a perder ahí sigue retrocediendo y esto lo tenemos ya 10% 10% te gusta esto siempre te lo dicho si nosotros entramos en una reducción cualquier problema allá afuera esto se va a ver afectado y puede irse mirar desaparecer ok puede desaparecer también puede quedarse en el camino ahí la tienes 10.76 te gusta el riesgo ahí tienes un riesgo y muy grande sideways pero está interesante pero puede seguir cayendo más puede seguir cayendo más tenemos a sideways también a partir de los 31 presenten también esta semana no sé si a ti te gusta los 31 disculpe muchachos que estoy leyendo una noticia que está saliendo por acá pero vamos a regresar un poquito más adelante que nos quedamos con sideways 31 la zona es los 29 los 30 no sé si te gusta el 31 va a votar los n dice mira te va a presentar muy buenos números buenas proyecciones pues ahí vamos y a sacar ganancias de los 200 a partir de los 35 dólares la noticia era esta muchachos amazon inicia despidos que afectarán a la unidad de recursos humanos y la nube y amazon presenta mañana al cierre vamos a ver qué nos dice la nube también ok esperemos que esté bien que las ventas así hayan sido mejores vamos a ver interesante si lo falla amazon oportunidad que la vemos ahí saltando en este momento esto de despido le gusta a los inversores ok de reducir gastos ahí lo tenemos es la noticia que estábamos leyendo o que seguimos con las acciones muchachos de amar realizar amazon si estamos viendo ya con esta noticia de por sí lo de la nube lo de google y de microsoft le está ayudando ok esto también le puede ayudar un poquito a saltar más la tenemos ahí a 263 a partir de los 105 dólares ahí está amazon si te gusta largo plazo quiere aportar los senes complicado aportar los senes no vamos a revisar meli qué onda con meli mercado libre que presentarán y pronto no él y lo dio las 50 muchachos la tenemos ahí rebotando por lo menos 1% no se estudiaba a las 50 en movimiento y apostando a los senes también la compañía interesante y meli puede crecer muchísimo más apenas está empezando esta compañía puede ser interesante para el compra estamos por debajo de super value a mí me gusta siempre la 200 y me ha gustado la 200 muchachos esta no sé si la van a ir a buscar el 925 y esto cada vez va más hacia arriba vamos hacia arriba muchachos espero que aquel que la agarró acá porque esto se te trajo se te trajo la sostengas porque esta compañía a largo plazo te va a hacer ganar muy buena plata de la que te está haciendo ganar desde ya ok desde ella interesante muchachos cc y cada vez acercándose más a los 118 que el doble piso 121 122 interesante atractiva desde ayer la tenemos atractiva muchachos ok vamos a revisar también lo tenemos en este momento square ok es cual que también a los 62 61 60 si lo viene a buscar también son las interesantes con cuidado siempre con cuidado tenemos ahí 61 ya a square te gusta soy interesante paypal nos gusta los 70 paypal se encuentra los 71 ok también interesante largo plazo cualquier movimiento corto plazo ya sea hacia arriba muchachos cualquier movimiento si queremos sacamos algo ok ahí la teníamos pegadito muchachos a esos 71 muy bien no sé si nos va a dar la oportunidad de los 65 vamos a pasar a revisar también muchachos las compañías de energía solar porque están haciendo arrastrada por énfasis ok zoom power 7% corrección te gusta todo esto mira la sonida que ha respetado los 12 ahí la vamos a esperar este red y salir ok también tenemos azul no está corrigiendo mucho son run se está esperando normalmente esos 16 no la rayas moradas que ves ahí en la zona que se está buscando también tenemos a fer solar 2 201 nada mucho demasiado extendido demasiado extendido demasiado extendido por lo menos la 200 153 incluso me parece demasiado cara 153 está más atractiva en face ok la más atractiva ya 170 es rebotando muchachos siento de mira rebotando muy bien ese movimiento es el que nos hizo partir los 160 que vino a tocar 164 ahí vamos ya ahí va el rebote 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 sabiendo que la mejor zona y los 150 ahí es para rebote valero muchachos compañía energía 116 no sé nada mal 116 118 119 para nada mal el problema que presentarían es el viernes si no me recuerdo no si el viernes presenta o mañana bueno déjame revisar valero cuando que presenta presenta mañana antes de abrir ok valero mañana presentan muchas compañías interesantes también ante abrir el mercado que está presentando carepila american en las mastercard avi merck sal web el y lily su altria muchas muchas ok dominos pizza vamos a ver cómo lo hace domino pizza que también ya nos dio una oportunidad y revisamos más compañías de energía vamos a ver cómo lo hace valero si lo gana muchacho un movimiento a la 20 a la 50 la van a educar si lo falla uff si lo falla mira esto se puede acercar a los 96 dólares podemos tener una caída significativa en esto mañana oxy nada está esperando más abajo ok mpc también más abajo es que todo esto se esperaba también presenta esta presenta hoy en la tarde no pxd pxd si presenta hoy en la tarde o mañana primera hora mañana presenta esto muchacho no hoy presenta en la tarde pxd si hoy presenta en la tarde al cierre 220 ahí no se hace nada 222 esto ya estás adentro si te gustaba esta compañía tanto pues aquí la agarraste no a partir 278 y lo que hiciste ahí ya sacar ganancias sacar profit ahora que está presentando hoy es rojo 58 tú crees que nos sorprende rojo como los últimos trimestres que lo presentó bien de los 58 puede venir a buscarlos los 67 por lo menos acercar a 67 o a las 50 63 pero si lo falla uff podemos venir a buscar los 49 podemos venir a buscar doble piso también en los 40 a 41 para rojo si te quedas de cara y está serviznado también presenta ahora serviznado a mí es una compañía que me encanta mucho serviznado pero no a los 450 incluso para apuntar los sonidos que los puede ganar si los puede ganar los últimos los presentó muy bien y ésta te puede dar la oportunidad para sacar ganancia a partir de los 490 469 con 500 dólares si los gana si los falla la estamos vigilando a partir de los 408 por debajo de los 400 dólares en serviznado tremenda compañía último señores lo ha presentado muy bien si te gusta los 450 está demasiado cara no muchachos demasiado que vamos a esperar los números si los falla oportunidad para nosotros si no pues que se vaya cuál es el problema otra que está presentando va a ser teladoc teladoc si quieres apuntar ahí la tienes a partir de 26 con 35 cuidado si los falla la esperamos a partir de los 22 o por debajo de los 22 para un posible rebote los últimos lo falló un rango el movimiento que tiene otra muchachos que las semiconductores o que clac por por hecho así buena bolsa acá l hace 130 59 y lo presenta bien estaba va a subir con fuerza también porque se lo ha hecho en la primera vez lo último se nos ha presentado muy bien movimiento interesante o sería éste no sé si la puede este que este fue el fondo de octubre no del año pasado que han ido a buscar 261 ni idea muchachos ni idea por lo menos un movimiento de los 309 por debajo de los 300 dólares si a ti te gusta 359 para apuntar a los sony piensa que esto va a presentar muy buenos y es que si presenta bien podría dejar un gap alcista muy bueno hasta podemos venir a tocar esta zona acá mira el doble techo ok esa zonita de los 400 dólares 401 es posible si esto se puede levantar con fuerza el problema es que si lo falla también va a caer con fuerza por eso yo diría apostas a la guía esos 359 yo no ok yo no es que si lo falla tenemos que meter muchísima plata más porque la acción no está nada de barata alic technology 353 para apostar a los sony aunque lo gane no está para apostar ahí estamos en una zona de conflicto en la parte alta de un gap en resistencia están y nosotros no estamos en resistencia no entramos en resistencia ok vamos a revisar también a biontech que la tenemos a los 111 cayendo nuevamente 2 por ciento esto está todo cayendo muchísimo que muchísimo tenemos que activision mencioné activision mencioné activision porque me está apareciendo que está presentando ver ni se presentaba en esa activision porque lo tengo acá me está diciendo que sentando beneficios por 60 centavos ganado por 8 centavos que las ventas está presentando 1 con 86 millones superados por 80 millones de activision tenemos ahí en pantalla biontech a partir de los 111 no sé si te gustan los 111 y biontech unos 93 me gustarían 93 no sé si lo voy a buscar te gusta a los 111 110 a la 20 para descargar nada se bajiste el movimiento cuidado biotecnología ya sabes la biotecnología cómo se mueve expidia expidia a mí me gusta por debajo de los 90 92 tenemos ahí expidia te gustan los 92 con 40 a mí me gusta por debajo de los 90 volvemos a activision porque mi activision según tradingview representa mañana no mañana al cierre mañana 27 pero acá me están ya me están entregando unos 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 y muchos muchos repitiendo activision beneficios por acción 60 centavos superado por 8 centavos y la venta 1.86 billones superado por 80 millones ok pero lo que está haciendo acá uff se llevó la 200 se llevó la 200 bro de esto tiene fuerza el 76 se llevó la 200 se llevó el soporte muchachos los 72 sería muy buena son entonces los 72 no sé si van a buscar los 72 pero fíjate que la 200 si alguien le pegó la 200 si operaste eso no está mal para mí no está mal el problema es que tú te imaginas si esta si esta venta no creo que se tumbe no la venta o la compra de microsoft vamos a ver vamos a ver la 2 aquí en el gráfico semanal el gráfico mensual sería a partir de la de los 72 dólares pegadito a la 50 gráfico semanal vamos a ver dónde la tenemos 200 a partir de los 74 está entre los 74 y los 72 dólares para pegarle activision el bloqueo que puso gran vetraña es que le está molestando activision vamos a ver si sigue corrigiendo es que es caída enorme muchachos de un 11% una caída de un 11% menos vamos a buscarla muchachos en esta parte de abajo si la da si la da bueno 72 70 aprovechamos si a ti te gustan los 70 o le pegaste a la 200 primer movimiento si si sale la noticia nuevamente que microsoft la compra y que ya se acabaron todo esto mira nuevamente para arriba son 86 dólares nuevamente así que vamos a ir con cuidado ok con cuidado pasamos a revisar también btc muchachos btc como lo está haciendo es que todas las criptos están verdecitas cuando hay problema bancario esto sale btc hacia arriba casi tocando los 30.000 btc 29.725 uy buen impulso buen impulso la gente lo busca a esto muchachos cuando hay problemas bancarios como refugio de valor sabiendo que no lo es pero bueno para nosotros porque nosotros le pegamos nosotros no estamos comprando los 29.000 como hay gente que está comprando los 29.000 que piensa que debe ir a los 100.000 nosotros estuvimos comprando pegadito a las 50.000 a partir de esos 27.000 de 27.000 a 29.000 por lo menos ya tenemos algo ganado bien 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 para btc excelente muchachos ethereum igual ethereum cada vez acercándose nuevamente a los 2000 1948 ya bien también bueno y esto se te dijo ayer en la tarde caramba muchachos ayer en la tarde antier también pero te lo venimos mencionando desde que perdimos la 20 la 50 es la de nosotros la 50 la 50 la 50 muchachos y ahí está espero que le haya pegado muchos miembros de la familia yo sé que a muchos de ustedes les gusta operar cripto si te gustó la 50 era la zona de nosotros y sigue siendo la 50 y la mejor zona para acumular la 200 cuídate mucho la dejamos hasta acá muchachos pudiéramos estar todo el día acá hablando pero vamos a ir a revisar cómo dejamos los índices que mantienen ahí mixtos planos ok el nada así que sigue subiendo por los sonys que tenemos ahí de microsoft que siguen subiendo muy bien y ya sabes la noticia que te que te mencionamos hace un rato los despidos que está haciendo amazon ok en recursos humanos y también es el departamento de la nube tenemos ahí ok tenemos al nasda en neutral nos aparece acá nosotros el nasda también aparece en el otro gráfico que la tenemos 162 130 ya 130 puntos ok sigue ahí rebotando el SP512 puntos recuperación tenemos el dow jones también ahí a partir de los 29 no hace mucho estábamos perdiendo 120 estamos queriendo nos dar la vuelta nuevamente vamos a ver si terminamos el mercado verdecito o esto se da la vuelta si siguen saliendo más noticias negativas sobre los bancos vamos a esperar los senes en la tarde muchachos de de meta a ver que nos dice meta en la tarde ok si los falla oportunidad si los gana espero que estemos adentro cuidado con los bancos regionales por favor cuidado con first republic bank lo revisamos no me recuerdo muchachos si revisamos first republic bank donde sabes no para revisar cuidado no solo porque está cayendo vayamos a decir eh oportunidad que puede ser una de las mejores oportunidades si pero tiene una empresa que se va y se declara el bancarrote y se lleva tu billete eh y después lo único que vas a poder hacer es que si esto cae a los 2 dólares venderá los 2 dólares si cae a un dólar venderá un dólar y todo lo demás que perdiste se te va no lo vuelves a recuperar nuevamente lo tenemos a los 6,52 19,51% de caída para esto y todos los bancos regionales están cayendo así con fuerza ahí lo ves ok ahí lo ves si tú le habías pegado a esto ejemplo déjame ver hacer un zoom acá porque aquí hay muchos que entraron a este banco ¿no? en los primeros días alguien le pegó mira alguien le pegó a esto a los 19 sacó ganancia a partir de los 40 le pegaste a esto a partir de los 20 sacaste ganancia a partir de los 37 le pegaste a esto a partir de los 12 me dijo supongo que a los 16 sacaste ganancia ¿no? supongo que a los 16 sacamos ganancia no es que estaba en resistencia no es que voy a esperar que venga con la 50 no estamos en un sector peligroso en los bancos y me vas a decir tú que no vas a sacar por lo menos algo a los 16 si tú la agarraste acá abajito a los 11 a los 12 claro que sacamos ganancia a los 16 caramba muchachos sacamos ganancia sacamos ganancia cualquier rebote que se haga una compañía si estás operando por rebote si estás operando trading saca ganancia saca ganancia no es que es muy poquito sacamos ganancia y ahora debes estar llorando ahora ya lo sé que estoy perdiendo la madre que estoy perdiendo aquí porque te dio la oportunidad te la dio y a los 16 no se compraba a los 16 no se compraba y sacaba ganancia muchachos es que te la dio es que te mira a los 12 así compraste a los 13 este otro movimiento que nos dio acá este otro movimiento si alguien operó va a estar viendo la mechita roja ahí que a pura pena se ve esa 12 38 pues aquí saca a mi hermano ganancia antes del colapso teníamos para sacar ganancia a los 15 a los 16 brother espero que nos estén enseñando la lección ok espero que estemos aprendiendo que cuando el mercado te da la oportunidad hay que sacar ganancia más en esta compañía pues ahora y entonces si te gusta lo mira y rebotado está esto rebotando está esto porque esto rebota porque tenemos esa mecha ahí porque tenemos esa mecha porque ayer tuvimos un volumen de parada acá que nos siguió cayendo porque hay muchos comprando ahí les gusta el riesgo 5 21 ahí está si a ti te gusta esto te gusta y quieres arriesgarse ahí la tienes a los 5 pero mañana puedes tener a los 3 piénsalo también ponerlo en el peor escenario o te cuentas con sorpresa First Republic Bank se declara en bancarrota o First Republic Bank entra en la Reserva Federal a sus oficinas y bloquea todo y se sale de la bolsa como pasó con Sin Assur Bank cuidado eh cuidado no solo porque está cayendo un activo financiero vamos a ir a entrar a lo loco no aquí hay un fundamental muy fuerte que esta compañía se puede ir en bancarrota cuidado que se puede salvar y que pueda seguir operando en la bolsa no lo sabemos que va a pasar mañana la otra semana un mes con este banco ok que lo van a entrar a salvar se está hablando que la Reserva Federal va a entrar a salvarlo ay pero no sabes que vamos a pasar con este banco yo diría manitos abajo manitos abajo depende de ti si quieres entrar ahí eh depende de ti muchachos hoy si nos vamos cuídate mucho cuídate mucho y mira esto te dio oportunidad para sacar ganancias antes de ese retroceso caramba nos vemos en la próxima cuídense mucho bye bye no 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 no